Música Bueno señores el mayor clásico y roche de D se dicen de todo en redes sociales Después de ver un post que hizo a lo foque y claramente subió en su cuenta de Instagram Que los artistas ahora mismo solamente se unen cuando ya el público no le importa O sea que como ustedes saben que Life F y Roche de D tienen una colaboración y todavía no se ha dado Al parecer que como lo foque está hablando aquí parece como que es Roche Que es que no quiere hacer eso ahora y también por el comentario que él dejó Roche de D reacciona de esta manera después de ver esto y dice lo siguiente Fokker tú sabes que te respeto pero no fallo esa canción con el alfa Eso va a pasar cuando tenga que pasar con Dios Él lo sabe yo no soy el mayor soy compositor artista Legendario estratega y domino la música urbana al 100 Amén pronto viene esa foto amén Y esto causa la reacción del mayor clásico después que él dice que él no es el mayor Y el mayor clásico dice lo siguiente Roche bro tú eres un mal agradecido no tienes memoria pero con todo y tu forma te quiero Solo espero que no se te olvide cuando llegaste ya yo estaba aquí No hay necesidad de mencionarme desde que viste que grabé con Braulio Fogón ya empezó todo Tienes que limpiar tu corazón recuerda que lo que estás viviendo hace rato lo viví Y lo que tú tienes yo lo tengo 10 veces más nunca se olvide que te quiero mi guau guau Esas fueron las palabras del mayor clásico para Roche RD Después de ver que Roche RD lo mencionara al decir eso que él no es el mayor clásico Entonces Roche RD dice que él no es el mayor que todo pasará a su debido tiempo Y que si esa foto se va a dar como el alfa jefe que vemos que Roche al parecer se va a hacer la sorpresa que tiene Que él planea tener que ha estado anunciando entonces no viene a ver el alfa jefe que va a salir ahí Pues bien luego de eso Roche RD le responde al mayor clásico diciendo lo siguiente Recuerda que cuando yo salí hicimos la tranza Tú nunca hubieras pegado un código como que se pegó esa foto que hiciste con el alfa jefe No ocurrió y la verdad que hay que decirla Yo solo tengo 3 años en el movimiento y le estoy metiendo cabra A todos ustedes El foto mío y el alfa viene pronto Y no lo voy a fallar Ojo Prince Matías O sea lo foque Recuerda que no he fallado un tema Gracias papá Dios Mayor solo te queda enseñar tu cuerpo Hecho Porque música no te veo Arreglando el movimiento Arreglando el movimiento Juan Pila El jefe del movimiento Oye ahora que nunca Oye ahora que cuando yo llegué Ya tú estaba Yo siempre he joseado con música Rap Tengo el mismo tiempo que ustedes Lo que pasa es que nunca me prestaban atención Dale para atrás a la historia si quieres Búscame MS Melody Al parecer así era que Roche RD se llamaba antes Y bueno señores como ustedes pueden ver Roche RD Reponiéndole mayor clásico aquí Y vemos que como que dice que ese foto Es seguro ya Que ese foto con el alfa jefe viene pronto Y cuando viene a ver Él va a sacar Quizá Puede ser que Sí Puede ser que no Que saque lo mismo aparato que está anunciando O sea que lo mismo alfa Y están haciéndole marketing a eso Para cuando eso salga Y es posible que saque Los aparatos Primero que los peluches O sea el tema de nuevo que tiene con los peluches también Puede ser que él saque ese Primero O sea Los aparatos Pero no mi gente Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? De esta Tiradera que se tiran aquí en el mayor clásico Cómicamente Fue bien entretenida Porque lo estaban cogiendo a chelcha Pero nada Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No olviden suscribirse Y activen la campanita de notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 8000 suscriptores Y esto es Chino Music Urban News ¿Qué opinan ustedes sobre esto? 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 Gracias por ver el video.